Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de Maitaki y tu friends. Estamos en la parte 6 del gato Tom Diminuto, una de las secciones más míticas de este canal. Y como ya todos sabéis, Tom se convirtió en Diminuto tomándose un batido de naranjas. Se hizo un batido de naranjas buenísimo, y desde ese mismo momento se convirtió en un gato malvado. Empezó a hacer fechorías, chicos, y bromas muy malvadas. ¡Ay, ay, ay, espera! Antes de seguir con este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos, y déjame un like. ¡Y si no lo haces, me voy a enfadar mucho! ¡Hablo ya! ¡Hola, chicos! ¡Soy yo! ¡Soy 12 minutos! ¡Y hoy estoy aquí en la piscina! ¡Voy a gastar la broma más malvada de las malvadas! ¡Voy a intoxicar la piscina! ¡He sido yo! ¡He sido yo! ¡He intoxicado la piscina! ¡Y eso me encanta! ¡Es una broma malvada! ¡He intoxicado la piscina! ¡He intoxicado la piscina! ¡He echado mucho veneno! ¡Y he intoxicado la piscina! ¡Chicos, chicos! ¡Estoy aquí! ¡Fijaos! ¡Estoy con este bote de pintura tóxica! ¡Voy a intoxicado la bañera! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta va a ser mi mejor gato malvada! ¡Soy un gato malvado! ¡Soy muy malvado! ¡Ton! ¡No puedes hacer eso! ¡Es una broma más malvada! ¡Estoy aquí en la piscina! ¡Esto me ha intoxicado la piscina! ¡Y ahora les voy a intoxicado la piscina! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy muy malvado! ¡Ton! ¡Nuestros suscriptores están grabados junto a tu gama! ¡Voy a intoxicar la bañera! ¡Voy a intoxicar la bañera! ¡He sido yo! ¡Soy el gato Tom! ¡Soy un gato malvado! ¡Y soy diminuto una broma malvada! ¡Voy a intoxicar la bañera! ¡Se van a enfermar! ¡Se van a enfermar! ¡Y yo me lo pasaré genial! ¡Ya está bien, Tom! ¡Ya está bien de gastar estas bromas! ¡Vas a intoxicar a toda la casa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque los gatos malvados nos divertimos gastando bromas! ¡No puede ser, chicos! ¡Ton ha echado pintura tóxica! ¡Se van a poner malísimos! ¡No es mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque gastando bromas malvadas nos divertimos los gatos! ¡Tom! ¡Estas bromas ya la gente les está molestando mucho! ¡Ya no pueden soportar tanta broma malvada! ¡Ah! ¡Estoy muy divertido! ¡He intoxicado completamente la bañera! ¡Fijaos! ¡Estoy completamente adentrada! ¡Me lo estoy pasando! ¡Vos pasemos a enfermar muchísimo! ¡Estoy muy divertido, chicas! ¡Y tú para encima cantando y celebrando sus bromas malvadas! ¡Ton eso no lo puedes hacer! ¡Venga ya la gente! ¡Soy muy malvado! ¡Soy muy malvado! ¡Soy un gato malvado! ¡He intoxicado la bañera! ¡He intoxicado la bañera! ¡Y me divierto mucho! ¡Y me divierto mucho! ¡Intoxicando la... ¡No! ¡Los chicos se van a intoxicar, chicos! ¡Van a acabar muy bien! ¡Soy un gato malvado! ¡Soy un gato malvado! ¡El mayor malvado de la actitud! ¡Nunca nadie será como yo! ¡Soy malvado! ¡Soy muy malvado! ¡No! ¡Os lo dije! ¡Todos están malos! ¡Todos se habían bañado en la piscina tóxica! ¡Y también se habían bañado en la bañera! ¡Están muy malos, chicos! ¡Y ahora, claro! ¡Ton lo ha hecho! ¡Ha gastado su broma y se ha ido! ¡Y me ha dejado a mí! ¡Ahora tengo que curar a los chicos! ¡Fijaos cómo están los buceadores! ¡Todos con su traje de buceo! ¡Pero están enfermos! ¡Fijaos en Kike! ¡Y además se ha clavado una estilla de pie! ¡Tenemos que ayudar allí! ¡Ginger! ¡Le vamos a pasar el agua, chicos! ¡Tenemos que curar a Ginger, por favor! ¡Bien, Ginger! ¡Se ha curado! ¡Pero solo son los chicos! ¡Nos faltan todos! ¡Tenemos que ir uno a uno curando a todos! ¡Ya te vale, Tom! ¡Estoy haciendo tus bromas! ¡Como pillazón! ¡La voy a castigar bien fuerte, chicos! ¡Porque ya está bien de gastar estas bromas! ¡Esta vez, como marca la historia de Tanking Tool, ha intoxicado la bañera! ¡Y esto ya no puede ser, chicos! ¡Ya no sé qué bromas van a gastar! ¡Cada día son bromas peores! ¡Primero empezó con el pimiento picante! ¡Luego apagó la luz! ¡Luego intoxicó la piscina! ¡Y ahora estos chicos! ¡También la bañera! ¡Los chicos no se van a poder bañar más! ¡Tenemos la bañera y la piscina estropeadas! ¡Ya no se pueden bañar los chicos! ¡Y para encima fijaos que están todos muy malos! ¡No te preocupes, Ángela! ¡Te voy a curar! ¡Parece que Ángela ya se ha curado! ¡Muy bien, Ángela! ¡Pero chicos, están tan cansados que tienen que ir a descansar! ¡Se encuentran muy malos, chicos! ¡Imaginaos, se han tragado mucha pintura tóxica! ¡Ton les ha hecho mucho daño! ¡Y para encima no sabemos dónde está Tom! ¡¿Dónde está?! ¡Está desaparecido! ¡Todos ya están durmiendo! ¡Están descansados! ¡No saben dónde está Tom, chicos! ¡Que seguirá haciendo sus maldades! ¡Tom seguirá haciendo sus maldades, chicos! ¡Ya estoy harto de Tom! ¡Ya estoy harto de Tom diminuto! ¡Y ahora, chicos, vamos a dejar aquí a la casa descansando! ¡Y vamos a seguir con pudres y dibujos! ¡Vamos a terminar estos pudres y dibujos que había dejado Tom para nosotros! ¡Tenemos que averiguar qué escondía la chica! ¡Y ahora tenemos que encontrar el monumento! ¡Debemos de quitar esto! ¡Estos puzles y dibujos me los ha dejado Tom para hacer, chicos! ¡Tenemos que hacer felices a los chicos! ¡¿Cómo lo hacemos?! ¡Pues quitándole los móviles! ¡Y aísla del amor! ¡Tenemos que eliminar el exceso! ¡Párate una oveja! ¡Vamos a quitarle todo el pelo! ¡Vaya! ¡Creo que no tenemos que quitarle todo el pelo! ¡Sólo tenemos que quitarle el exceso! ¡A ver si es así! ¡No! ¡Así no es! ¡Tenemos que dibujarlo bien, chicos! ¡Tenemos que quitarle todo el pelo! ¡Para que quede la oveja perfecta! ¡Es que tiene mucha lana, chicos! ¡No parece fácil! ¡A ver cómo le quitamos el exceso! ¡Tiene que ser por aquí! ¡Tengo que estar cerca de conseguirlo! ¡Es bastante complicado, chicos! ¡A ver así! ¡Si le quito la cola! ¡Bien! ¡Ahora sí, chicos! ¡Lo tenemos! ¿Cuál es el detalle que falta? ¡Puede ser un cubo o un triángulo! ¡Es el triángulo, chicos! ¡Y creamos la figura de... ¡Ah! ¡Es Frankenstein! ¡Es Frankenstein! ¡Tenemos que mejorar el pie, chicos! ¡Tenemos que curar este pie asqueroso! ¡Le voy a curar las uñas también! ¡Ahora sí está bien! ¡Perfecto! ¡Tenemos que conseguir el color necesario! ¡Y el color que necesitamos es el color verde, chicos! ¡¿Cómo podemos conseguir el verde?! ¡No me acuerdo cuál es la combinación! ¡Vamos a ir mirando! ¡Esta no es! ¡Vamos a probar nuevas combinaciones, chicos! ¡Vamos a ver si combinamos este y este no! ¡No! ¡Ruco y azul nos sale! Voy a quitar el naranja... Voy a quitar el naranja... Voy a quitar... ¡Espérate! ¡Creo que lo tengo, chicos! ¡Ahora está! ¡Amarillo y azul! ¡Forma el verde! ¡Y estamos en el último acertijo! ¡Tenemos que abrir la caja fuerte! ¡Necesitamos crear la llave perfecta, chicos! ¡Lo hemos conseguido, sí! ¡Espero que os haya gustado y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!